Hola mis amigos, les habla Puntillón, Rey Nacional de la Trova, la improvisación y la alegría. Quiero acompañarlos y felicitarlos en la fiesta Hanukkah, también conocida como la fiesta de las luces, festividad judía que conmemora la rededicación del segundo templo de Jerusalén y la rebelión de los macabeos contra el imperio Seleucida. En esta importante fiesta, cuyo nombre es Hanukkah, en donde por ocho días prenden la Hanukki ya, hágase con precaución y con un aceite fino, sin arriesgar a quemarse la barbita del rabino. Me invitaron a una fiesta de Hanukkah a una ocasión, yo listo a bailar merengue, salsa, choque y reggaetón, pero sal y fue borracho por una simple razón, el rabino me hizo dar más vueltas que un sevibón. Llegó la hora de la cena, y vean lo que me pasó, yo quería gefiltefis, y me dieron su ganión, pero se pasó muy bueno, porque a Hanukkah consagró la gran fiesta de las luces, que agradecen dos milagros. Los griegos en ese entonces, el templo impurificaron, y en la guerra los judíos, siendo pocos, derrotaron, con el sumo sacerdote, un macabeo arriesgado, se logró ganar la guerra, y gracias a Matitiao, fuerte. Yudit, Yahuda y Simón, los hijos de Matitiao, pero la joven tenía, pa' un video o algo preparao, una noche entró a su casa, lo embriaga y lo decapita, que peligro uno tener, como ella una noviecita. Era prohibido estudiar, la Torah o su religión, despistaban su enemigo, jugando con sevibón. Fue así como dos milagros, al templo trajo alegría, ganar la guerra a los griegos, y aceite para ocho días. Espero estén disfrutando, la fiesta de Janucá, con oraciones y cantos, comida y Januquillá. Yo ya pedí un milagrito, que ampare mi economía, que lo que me dé el rabino, también me dure ocho días. Un generoso saludo a la comunidad judía, de Colombia para el mundo, por la fiesta de estos días. Hasta pronto, muchas gracias, que todos estén muy bien, así rendimos tributo al templo de Jerusalén. Felicitaciones, felices fiestas de las luces, chao chao, los saluda Puntillón. Saludos a todos los rabinos y a la comunidad judía en Colombia. Gracias.